¡Vamos a tú! ¡Tira para allá! ¡Ostia! ¡Joder! ¡Teni, salta! ¡Tú lo agarras con la mano también! ¡Ahora no ve la niña! ¡No! ¡Espérate! ¡Me pongo aquí! ¡Ey! ¡Eso es muy bueno! ¡Coño, no! ¡Ahora ya verás! ¡Mamá! ¡Soy bachaitón! ¡Nesto que no estamos pesados para eso! ¡Mamá! 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 ¡Tira! ¡Tira! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!